Oye, ¿su vara es más grande que la mía? No lo sé, solo son varas Sí, pero ¿por qué él tiene la mejor? Yo siempre tengo las cosas peores ¿Por qué todo lo mío es lo peor? Jamás he tenido algo lindo ¡Mi vida es horrenda! Dame eso A veces las cosas tienen que ser así Muy buenas a todos chicos y bienvenidos otro día más al canal Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Como sabéis estamos, como siempre, como todos los días en directo en la plataforma morada Así que si no me sigues o si quieres verme en directo todas las tardes Pues aquí Aiden nos ha dejado un enlacito muy bonito que estaréis viendo en pantalla Por si queréis seguirme, queréis apoyar O queréis estar ahí compartiendo y charlando de toda la actualidad Que rodea al mundo de Xbox, ¿vale? El vídeo de hoy tenemos dos temas de los más candentes Y dos temas de los más importantes dentro de la industria de los videojuegos Y es que en este caso vamos a tratar Por un lado a Bode Obsidian Tengo información interesante que comentaros de este proyecto Y de la situación actual de Obsidian ¿Cómo podemos decir que Obsidian vuelve al pasado? Voy a explicaroslo todo Y por supuesto también tenemos que hablar de Call of Duty ¿Exclusividad de Call of Duty? No exclusividad ¿Cuáles son los escenarios? Igual que el otro día os hice un vídeo Explicándoos cuáles son las posibilidades de los reguladores ¿En qué podrían entrar? ¿En qué no podrían entrar? ¿Cómo actúan los reguladores? ¿La situación de los reguladores? Pues en Call of Duty vamos a hacer algo similar Vamos a hablar de cómo, cuándo y por qué podría ser exclusivo Y vamos a hablar realmente cómo está funcionando Y todas las interrogantes que tenéis que responderos Antes de pensar si Call of Duty va a ser exclusivo de Xbox O si por el contrario a Microsoft le interesará más Mantenerlo multiplataforma Así que bueno, lo que siempre os digo Lo pido por favor Si veis los vídeos y os gustan Y queréis estar a la última de Xbox Suscribiros, activar la campanita El momento es pan de siempre Suscribiros por favor Sé que soy pesado Aunque te caiga mal Suscríbete hombre Que no pasa nada Que es gratis y ayudas un montón Deja tu like si te gustan los vídeos Y comentarios con tu opinión Que son más que bienvenidos Dadas todas las presentaciones Creo que ya estamos listos Poneros cómodos Porque se viene un viaje importantísimo Se viene un viaje sobre Obsidian Y sobre una de las franquicias más importantes O la más importante de la industria de los videojuegos No lo digo yo Lo dice el CEO de Playstation Call of Duty Pues señores Como os he contado en la introducción Primero vamos a hablar de Call of Duty Chicos ya sabéis Esa franquicia tan valorada Tan apreciada Sobre todo por el CEO de Playstation Que ya sabéis que es una franquicia inigualable Una franquicia única Y una franquicia especial Más allá de las franquicias de Playstation Sin duda Call of Duty es el principal Motivo de la existencia de Playstation Y de la felicidad de Jim Ryan Y es por eso que vamos a responderle a Jim Ryan O vamos a hacer que Jim Ryan Y todos vosotros Todos los que estáis viendo este video Podáis responderos o no Porque son preguntas que realmente No tienen respuesta a día de hoy Pero bueno Yo os lo voy a comentar El por qué Si realmente los escenarios En los que Call of Duty Sería o no exclusivo Y creo que hay puntos interesantes Ya que bueno Al fin y al cabo Nosotros podemos ver a Microsoft En muchos escenarios posibles Respecto a esta adquisición Una adquisición que como sabéis Está viviendo ahora mismo La revisión de muchos de los reguladores Actualmente no tengo actualización Información nueva de los reguladores Que aportaros Sin duda va a ser un proceso largo Y si lo queréis seguir Pues aquí está este canal El que lo seguimos De la manera más completa En español Y muchas gracias a todos Los que lo valoráis Los que lo comentáis Tanto aquí en Youtube Como en otras redes sociales Como Twitter Gracias a todos los que comentáis Y valoráis el trabajo Ya que al fin y al cabo Hay un gran esfuerzo detrás Y siempre gratificante Y se aprecia un montón Toda esa valoración del trabajo ¿Vale? En fin Call of Duty realmente Es una franquicia muy importante Lo hemos visto Microsoft paga ese dineral Por Activision Blizzard Entre otras cosas Por la franquicia Call of Duty Y bueno Realmente se puede decir Que podríamos ver a Microsoft Yendo a cualquier dirección A cualquier lado Sobre Call of Duty En el futuro ¿No? O sea Creo que sí Chat estaría de acuerdo con nosotros Que tanto una opción De exclusivo o no exclusivo Realmente puede ir Hacia cualquier lado Y no porque se lo impongan Los reguladores Sino porque ellos mismos Vean que es más rentable Para su negocio Microsoft compra una empresa Y hará con ella Lo que vea más rentable Para su negocio Porque no hay que olvidar Que Xbox y Microsoft Es un negocio ¿Ok? Entonces Yo lo dije en su día Phil Spencer parece que La oferta que le envió A Jim Ryan Estaba relacionada con esto Y bueno Realmente Hay que pensar con la cabeza Y me gustaría que Abríaseis la mente Y comentaros que realmente Obtener lo que es La franquicia Call of Duty En exclusiva Como os dije en su día Para los últimos años De una generación Realmente es algo Que no tendría ningún sentido Para Microsoft Monetariamente hablando Ya que al fin y al cabo Las personas Ya han establecido Sus consolas Y creo que sí sería Un buen patacazo En ventas Entonces Yo creo que realmente Ya no hablo de Call of Duty Sino en general Cuando tú vas a tomar La decisión De eliminar Una IP Muy importante De una plataforma Es mejor Anularla Como os comenté A principios De una generación Para Obtener Mayores recompensas Que más personas Se puedan mover Al ecosistema Y precisamente Limitar un poco Lo que es El impacto Financiero A corto plazo Que tendría Hacer Call of Duty Exclusivo Es decir Imaginaros que Microsoft En esta generación Hiciese Call of Duty Exclusivo El impacto financiero Y monetario Para Microsoft Sería bastante duro En cambio Para una nueva generación Probablemente El impacto financiero Estaría Mucho más Acomodado Habría un colchón Importante Que es que Call of Duty Puede ser un factor Diferencial Para que un jugador Elija uno U otro ecosistema Igual que lo es Spiderman Igual que lo es God of War Igual que lo es Halo Todos estos juegos Hacen que una persona Pueda elegir O no un sistema Más a un Call of Duty Que como sabemos Es un juego Que se mueve mucho Entre el público Más casual Que no está tan metido En esto Como estamos Los que estamos aquí Vale Entonces Después de todo esto Que os he comentado Después de esta teoría Que os comento Que al fin y al cabo Parece que es Lo que le ofreció Phil Spencer a Jim Ryan Esos tres años Más allá De los acuerdos firmados Es decir Para una nueva generación Ya renegociaremos O directamente Lo hago exclusivo Después de todo esto Cerrando las apuestas Hay que hacerse Muchísimas Muchísimas Pero muchísimas preguntas Que son las que os voy a lanzar A todos Y que por supuesto Si queréis responderlas En la cajita de comentarios Estaría encantado De leeros Vale Primero de todo ¿Qué porcentaje Esta es la primera pregunta ¿Qué porcentaje De jugadores De Call of Duty Estarán En PlayStation En el año 2028? Ya que al fin y al cabo Hay que entender Que realmente En esta generación Es posible Que veamos Muchos más jugadores Que tienen Multicorazones Tal vez No sé Como lo queráis entender Que tienen varios sistemas Y realmente Microsoft Está haciendo Que esto sea fácil Y asequible Saltar a una Xbox Como un añadido De PlayStation Hay muchos jugadores Principales de PlayStation Que es Gracias a las facilidades Que aporta Microsoft Realmente Están entrando Al ecosistema Xbox Y probablemente Es casi seguro Que Call of Duty En Game Pass Alejará A muchos jugadores Multisistema De PlayStation Eso es una realidad Y es muy sencillo ¿Vale? Eso creo que lo tengáis claro Y creo que es algo lógico Y coherente ¿No? Hay muchos jugadores Multisistemas Call of Duty Siendo exclusivo De Game Pass Es decir No de consolas Sino de Game Pass Podría hacer Que muchos de estos jugadores Dejasen el ecosistema PlayStation Bastante más de lado Estamos hablando Para el año 2028 ¿Ok? Repito Para el año 2028 Otra pregunta importante Que se tiene que hacer Microsoft Y obviamente Es muy determinante Y de la que Muchos no Respondéis a esto Y muchos no lo tienen Ni en cuenta Y es Call of Duty Bueno, más bien No Call of Duty Perdón ¿Cómo de difícil O fácil Va a ser desarrollar En PlayStation 6? No lo sabes tú No lo sé yo Y no lo sabe Nadie Por tanto Microsoft Por supuesto Ya lo comenté En vídeos anteriores Hace mucho tiempo Una de las excusas Que puede poner De no sacar Call of Duty En PlayStation Es que Es muy difícil Y tenemos que mover Muchos recursos Monetarios Y humanos Para desarrollar Call of Duty En PlayStation 6 ¿Vale? Entonces realmente Ese es un problema Una pregunta Que habría que hacerse Y si realmente Como nadie la sabe No podemos Elucubrar sobre ello Pero ahí la tenéis ¿Vale? ¿Cómo de difícil Es desarrollar En PlayStation 6? Por otro lado Otro factor importante Que determinará El futuro de Call of Duty Si será exclusivo Si no será exclusivo El ratio O el porcentaje De adopción Que tenga El juego en la nube Todos sabemos Que el juego en la nube Es el futuro De los videojuegos Y Microsoft Está haciendo Grandes inversiones Para él Obviamente El cambio No va a darse De la noche a la mañana Pero estamos viendo Una transición dulce Y depende La adopción Que tengan los hogares De los diferentes jugadores Podría determinar La balanza De si Call of Duty Fuese exclusivo O no Del ecosistema Xbox Si hay un gran 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 cantidad De jugadores De nube A través de Cloud Gaming Sin duda No tengo ningún tipo De duda Que Microsoft Podría hacer exclusivo Call of Duty Eso por otro lado Otro punto importante Las consolas de nueva generación Se lanzarían a la vez Todo por supuesto También es importante Porque Si Microsoft Sacase Por ejemplo Su consola De nueva generación Tanto antes Como después De Playstation Eso podría ser Un factor diferencial A la hora de determinar Si Call of Duty Fuese exclusivo No Obviamente también Si salen a la vez Es más probable Que fuese multiplataforma Pero si Microsoft Ya está desarrollando Para una futura generación Un Call of Duty Y la futura generación De Playstation Va más lenta O viceversa Puede ser Que ese Call of Duty Se mantenga exclusivo O no exclusivo Por otro lado Otro punto importante Sony va a seguir Con esa Hoja de ruta Con esa estrategia De modelo tradicional De consolas O se va a abrir más A los servicios Se va a abrir más A la nube Y se va a abrir más Al PC Eso por supuesto Es otro punto Que no sabemos Ahora mismo Tendremos que jugar A futurologos Pero no hay información Que nos diga Si Playstation Va a estar Más enfocada Al PC Por supuesto Las cifras de ventas Están avalando Los hechos Están avalando Que Sony Cada vez está Transicionando más Al PC Ya lo dije Que esto es Poquito a poco Con vaselina Pero sin duda Sony está moviéndose Al PC Y parece que Y parece que Sony está necesitada De dinero Al menos con los movimientos Que hacen Está claro Que está necesitada De dinero Y parece que Si Sony Depende del modelo De negocio Que tenga También puede ser Algo que Defina La exclusividad O no De Call of Duty Por otro lado Otro punto Que tengo aquí Apuntado Importante Es Lo mismo Que porcentaje De mercado De consolas En si existirá Depende de la adopción Del PC Depende de la adopción De la nube Etcétera Etcétera Por tanto Estas son preguntas Sin resolver Preguntas que no tienen respuesta Y creo que En el momento Que toque debatir esto Determinará El futuro De Call of Duty En Playstation O no Realmente Cuando Cuando Phil Spencer Dice Que ha ofrecido El contrato de Call of Duty Respecto al contrato Ya firmado Y tres años Más allá De los contratos firmados No significa Que automáticamente A partir de ese momento Call of Duty Sea exclusivo Sino que Según me venga a mí En gana Según mis intereses Lo haré exclusivo No Negociaremos Y veremos a ver Qué podemos sacar en claro Pero eso es En teoría Las preguntas Que os tenéis que responder Y como nadie Tiene respuesta a ellas Ahora mismo Es un poco imposible Tanto Los que os dicen Que es 100% seguro Exclusivo Como los que os dicen Que es imposible Que sea exclusivo Actualmente Hay factores Más importantes que eso Igual que los decretos De consentimiento De los reguladores Que muchos van por hecho Que van a Tener que sacrificar Call of Duty Pero vuelvo y repito Otra vez Porque parece que hay gente Que no se quiere enterar Que No hay No existe Ningún antecedente De un decreto De consentimiento O de un remedio Ante una reguladora En el cual se firmen Contratos a perpetuidad Puede ser que Te obliguen a firmar Call of Duty Durante 5 años Que te obliguen a firmar Call of Duty Durante 10 años Pero No hay nada Perpetuo En un decreto De consentimiento Entonces chicos Lo importante A día de hoy Esta conclusión Quiero que la entendáis bien Y es un poco Que más allá De lo que es La importancia De las exclusivas De consola De videojuegos De consola O no consola Exclusiva de una Exclusiva de otra La exclusividad Importancia Importante Para el futuro En mi opinión Son la de las suscripciones Y la del juego En streaming ¿Vale? Call of Duty Va a estar en Game Pass Día 1 Con marketing Para respaldar esto Y por supuesto Va a ser algo Que nos guste O no nos guste O guste más o menos Va a cambiar la industria ¿Vale? Eso creo que lo tendréis claro Y esa creo que es La miscisión principal Cuando Call of Duty Entre día 1 En un servicio Como Game Pass La transmisión Y la suscripción Va a ser la exclusividad Realmente importante Y con el marketing Adecuado Sin duda Va a ser algo Que va Vamos Con el marketing Adecuado Respaldando el movimiento De Call of Duty Lanzando ese día 1 en Game Pass Es así chicos La industria del videojuego Va a cambiar Por completo El resto de cosas Que he comentado Preguntas o no preguntas Realmente quedan En segundo plano Cuando comentamos Esto ¿Vale? Repito Quedan en segundo plano Lo importante es El marketing Que respalde Un Call of Duty Día 1 en Game Pass Y luego a partir de ahí Nos podemos hacer Todas estas preguntas O estas misiones secundarias Por supuesto Hacedme saber Vuestra opinión En los comentarios Pero creo que es El mejor punto de vista Que se puede dar A todo el embrollo Que hay de Call of Duty Todas estas preguntas Todas estas dudas Creo que realmente Este es el análisis correcto Y el resto ya es Elucubrar Sin base seria O sin base fuerte Sobre ello ¿Vale? Así que eso Vuestra opinión En los comentarios En el chat Decidme lo que queráis Sobre esto que acabamos De comentar Y ahora nos mudamos A hablar de Abode Y de Obsidian Porque hay cosas Importantes que comentaros Y va a ser como una especie Para los más nostálgicos Y para los más veteranos Del canal Va a ser como una especie De mini Inside Xbox Game Studios Edición Obsidian Señores Como os había prometido Tenemos que hablar De Abode Y de Obsidian Y como está actualmente La estructura de proyectos De Obsidian Y es que hay unos detalles Muy interesantes Que hemos podido encontrar A través de diferentes perfiles De Linkedin Y un poco Tirando de entrevistas Antiguas Gracias a Obi-Wan Que me recomendó Ver una entrevista Antigua de Brian Fargo Y a raíz de esto Pues me ha dado por ver Algunas citas Antiguas de En este caso Josh Sawyer Cuando estaban con Pillars of Eternity 2 En fin Como os digo Por ciertos movimientos En Linkedin También parece que Obsidian Ha mejorado su estructura Para los proyectos Tipea Y según lo que podemos ver Lo vais a ver ahora Lo voy a mostrar con Linkedin En pantalla Ha recuperado el estudio La estructura de producción De contenido Que tenían en la época De Fallout New Vegas Esto es muy importante No digo que estén haciendo Fallout New Vegas Que sé que algunos Me vais a entender Repito Sé que algunos Me vais a entender De que están con New Vegas No Recuperan la estructura De producción De contenido De Fallout New Vegas Y es que Esta estructura Hace que Un poco Las funciones de gestión De la creación De todo el contenido De los videojuegos De Obsidian Tienen tres funciones principales Que las tengo aquí puntadas Que son la de gestión La gestión O el establecimiento De visión Y también Por supuesto La documentación Del diseño De alto nivel Y la mejora Y la planificación De todas las herramientas De creación De los videojuegos Por otro lado También está la planificación De ideas creativas De la jugabilidad Con los diferentes Directores de diseño De creatividad de juego Así como también Con otros líderes Superiores del estudio Como son por ejemplo Fergus Urujar Que es el director Principal del estudio El director del estudio Y por otro lado Josh Sawyer Por ejemplo Que es el director Creativo del estudio Etcétera Etcétera ¿Vale? A muchos os soñará Os soñará Os soñará Os sonará Chino Que Todo esto Documentado Pero realmente Esto Lo que va a hacer Esto lo podéis ver En diferentes perfiles De Linkedin Ahora os voy a poner Un ejemplo muy práctico Esto lo que va a hacer Es ampliar Y densificar La experiencia Del gameplay Por ejemplo Aquí hay unos ejemplos Claros Que os voy a comentar Rápidamente El nuevo diseñador Principal De Aria En About Declara Ha declarado Podéis verlo En su Linkedin Que tiene gran experiencia En el diseño De sistemas En mundos O en ambientes En mundos vivos Y mundos ambientales No sé cómo podéis Entenderlo Pero vamos a entenderlo Como un mundo vivo ¿Vale? Así también Hablan Importante Lo llevamos comentando De About Hace mucho tiempo Reactividad del mundo Es muy importante En un RPG como About La reactividad mundial Y parece que El director principal Del diseño Diseñador principal De Aria Está muy enfocado En la reactividad mundial Y en mostrarnos En mostrarnos un mundo Vivo ¿Vale? Por otro lado También está el director De regiones De About Que es Constant Go El cual Fue el líder Ni más ni menos De niveles En Tyranee En Alpha Protocol En Never Winter En Never Winter En Never Winter Nights 2 Y al fin y al cabo Uno de los principales Veteranos de Ossidian Constant Go No sé si lo conoceréis Pero bueno Diseñador de niveles líderes Líder en Tyranee Alpha Protocol Y Never Winter 2 Y bueno Al fin y al cabo Es el director De regiones De About ¿Vale? Como tal Este Constant Go Y el nuevo diseñador De Aria Tienen gran experiencia En la construcción De misiones principales Misiones de Lo que se conoce En el desarrollo Como misiones De ruta crítica Misiones no lineales Al estilo Hitman Y también Por otro lado Lo que es la dirección De las regiones Parece algo más Enfocado en la mecánica Y en los sistemas Y al fin y al cabo Esta persona Lo que está haciendo También es administrar Un poco Un grupo de muchos Diseñadores de Aria Tanto internos Y de desarrollo Conjunto Ahora como tal A lo que vamos El equipo de New Vegas Tenía un Constructor de mundos Como tenemos aquí Pero era más Una mezcla entre Un artista de mundos Y un diseñador De niveles Y Obsidian Por ejemplo Contrató a muchos Constructores de mundos Para About Y The Other Worlds 2 Básicamente Todos tienen Bastantes antecedentes Todos tienen bastante Historial Precisamente En el diseño De niveles ¿Vale? Aquí voy a poner el ejemplo Claro que veáis A lo que quiero llegar Y en este caso Vamos a ponerlos La pantalla Así que vamos a irnos A la pantalla Y es que lo que estáis viendo Ahora es el perfil De Sidney Wolfram La que fue Una de las Constructoras de mundo Una de las diseñadoras De Fallout New Vegas Esta persona Pues bueno Aquí podéis ver Os lo voy a poner Con el traductor Incluso Creo que lo va a traducir No lo sé Pero bueno Esta persona pone Que diseñó Varias localizaciones primarias Escribió documentos De diseño Y de misiones Y también Implementó Los eventos Escriptados Y los encuentros En general También Construyó Por supuesto Varias áreas primarias Diseñó Más de 30 Localizaciones secundarias Construyó Proped out Y Lead Many Sí Construyó Diseñó Y Iluminó Incluso Varias localizaciones Internas Y externas Esculpió Pintó El terreno Construyó Y optimizó Assets y texturas También optimizó Varias áreas Para las consolas Y PC También Rendimiento Del mantenimiento Del mundo Y El tema del Nav Machine Que no sé lo que es Pero bueno Nav Measure The World Esto por un lado Esto está claro Esto es lo que hacían En Fallout New Vegas Un World Builder Y un Designer ¿Por qué digo Que volvemos a esto? Pues Si veis la experiencia Que tuvo Sidney Wolfram Cuando trabajó Como Level Designer En World Builder Y Designer De Fallout New Vegas Tenemos ahora Como os digo A Eva Weird Vicky La cual es Assistant World Builder Avowed Y diseña áreas Pobla los ambientes Es decir Mete la población Y hace que el mundo Se sienta real Vivo Y cautivador Engaging ¿Vale? Las aptitudes Que tiene esta persona Que ha sido contratada Hace cuatro meses En Obsidian Es el diseño de área El diseño de mundo La población mundial Crear la población Del mundo Del videojuego De los ambientes Así como también Por supuesto Documentación Del diseño Del videojuego Esto chicos Importante ¿Por qué? ¿Por qué os digo Que esto es importante? Pues bueno Lo tengo por aquí Aquí estaría Y es que en este caso Viendo esto Actualmente Los constructores De mundo Actúan como diseñadores Del mundo Y crean una gran cantidad De contenido Para el mundo abierto Ya sea contándonos Historias ambientales Con ubicaciones Con misiones más pequeñas Con encuentros únicos Con un embellecimiento Del entorno Conforme vayamos avanzando El juego O destrucción del mismo Y al fin y al cabo Esto es La Obsidian En su Prime De hecho Podéis ver Entrevistas A equipos Para el lanzamiento De Pillars of Eternity 2 Y en este caso Josh Sawyer Nos comenta Y atentos a esto Porque esto es muy picante Que no participó En el diseño De sistemas Ya que el sistema RPG Del juego Solo necesitaba Algunas indicaciones De alto nivel Y poco mal De hecho El propio Josh Sawyer Estaba sorprendido Porque el sistema Del RPG El sistema de roleo De Pillars of Eternity 2 Que realmente Destruye El sistema de roleo De Pillars of Eternity 2 Es muy superior Al de Pillars of Eternity 1 Josh Sawyer Fue el encargado Del sistema En Obsidian Y 100% seguro Va a tener Como base La documentación Que se hace Cuando se desarrolla El sistema masivo De RPG De Pillars of Eternity 2 Se va a utilizar En About Esto es importante Como digo Porque Josh Sawyer Fue el encargado En Obsidian De desarrollar El sistema base De Pillars of Eternity De hecho Nos vamos a ir A una entrevista De Josh Sawyer Sobre Pillars of Eternity 2 Y de hecho Dice que Tenían diseñadores De sistemas Y él le dio Como digo Josh Sawyer Lo que hizo En Pillars of Eternity 2 Fue Al equipo De diseñadores De sistemas RPG Darle un par De indicaciones Y el resto Fue solo De hecho El propio Josh Sawyer Confirma que Él ni ajustó Ni construyó Ningún tipo De árboles De habilidades De los personajes Ni nada así De hecho Habla de que El juego Era una secuela De un juego Que ya tenía Sistemas bastante Fuertes Así que Él sabía Que no necesitaba Microgestionar Todas estas cosas Por tanto Los diseñadores De sistemas De Pillars of Eternity 2 Deathfire Tenían como objetivo Fortalecer los sistemas De Pillars of Eternity De hecho Las facciones del juego Original y las misiones Ya habían sido Un punto conflictivo Y los jugadores Y los desarrolladores Querían más diversidad En las misiones Y caracterizaciones Que pudieran hacer Un poco Que una facción Fuera más atractiva Según vuestro estilo De juego Así como también Las diferentes selecciones De personajes Entonces Lo importante Que tuvo Deathfire Respecto a Pillars of Eternity 1 Fue el tema Del esfuerzo En el sistema De facciones Y cualquiera Puede decirlo aquí Que el sistema De RPG De Pillars of Eternity 2 Destruya El de Pillars of Eternity 1 Sin necesitar Demasiada Sumergirse Demasiado en ello Más bien Van añadiendo cosas Y en este caso Fue un sistema De facciones ¿Qué os quiero decir Con todo esto? Avoth va a tener Todo el sistema De roleo Y todo el sistema De facciones Que pudisteis ver En Pillars of Eternity Pero adaptado A un mundo Muchísimo más vivo Un mundo Mucho más reactivo Y un mundo En constante evolución ¿Vale? Por tanto Tendremos un mundo Mucho más Tenemos un mundo Mucho más diseñado Al detalle Mucho más preparado Y sobre todo Con muchas ubicaciones Tanto primarias Como secundarias Se está hablando De que probablemente Avoth Por lo que he podido ver En Linkedin Pueda tener hasta Más de 50 Localizaciones secundarias Así que realmente Haceros una idea De lo que nos espera Porque esto está Muy bien Y como digo Podemos estar De enhorabuena Porque El método de trabajo El diseño De la producción La estructura De la producción De proyectos De Obsidian AAA Que tuvieron En su época dorada Con Fallout New Vegas Está de vuelta Con Avoth Y con The Outer Worlds 2 Así que muy atentos A todo lo que se viene Con este videojuego La posibilidad De que Avoth Sea al fin y al cabo Un RPG tradicional Un RPG occidental En primera persona Como habéis visto En Skyrim Como habéis visto En Fallout Pero con una inspiración Con Sí, con una inspiración Bebiendo mucho más De lo que es Un CRPG Con mecánicas más profundas Con personalizaciones De personajes Mucho más completas De sus habilidades De sus decisiones Hace que esto Sea uno de los RPGs occidentales Que se va a situar Sin duda En el top de la lista De esta generación E incluso de la historia ¿Vale? Por supuesto Hay que decirlo En términos Reductivos Pero muchas veces Creo que esto es un error Que hemos cometido A menudo en el canal Incluso yo admito Este error que he cometido Que realmente Hemos dicho que Avoth sería Un Skyrim de Pillars Pero creo que esto Va mucho más allá Realmente estamos Con un juego de rol De Obsidian AAA En primera persona No hace falta decir Un Skyrim de nada Juego de rol De Obsidian AAA En primera persona Y creo que es Suficiente ¿Vale? O sea Creo que es suficiente Y creo que no hay que Añadirle mucho más a ello Por tanto Al fin y al cabo Lo que quiero que entendáis Es eso Un CRPG Reactivo Y profundo De Obsidian Y moderno Importante El moderno Con el sistema De rol De Pillars of Eternity 2 Que si no lo habéis jugado Jugadlo Obligatorio Chicos Con ese sistema de rol De Pillars of Eternity 2 Adaptado a primera persona Al fin y al cabo Va a ser una completa burrada Por supuesto No espero La caracterización completa Que tiene Pillars of Eternity 2 Ni mucho menos Pero creo Como os digo Que van a intentar hacer Que tengamos un mundo Que se sienta vivo Como una especie De ecosistema viviente Y los grupos Que trabajan en el mundo Pues irán cruzando Y demás Y eso va a ser impulsado Muchísimo desde el desarrollo Así que si Esto no va a ser Skyrim Esto va a ser un RPG En primera persona De Obsidian AAA Por supuesto si Obsidian y Bethesda Tienen la misma filosofía En el fondo Pero la forma de trabajo Es muy muy diferente Usan métodos Muy diferentes Para lograr sus objetivos Pero Hay una cosa En la que coinciden Bethesda Y en este caso Obsidian Hay una cosa En la que coincidimos Los que somos Completamente aficionados Los que somos fanáticos Los que somos Prácticamente Nuestro género favorito Es con los RPGs occidentales Lo que coincidimos Con Bethesda Y con Obsidian Es que Los jugadores Queremos tener Un importante nivel De libertad Y de decisión Cuando jugamos A un videojuego Y eso Hay pocos estudios Que lo consiguen A día de hoy En la industria del videojuego Y esto ha sido todo Por supuesto Hacedme saber En los comentarios También el hype Que tenéis por About Por supuesto También dejad vuestro like Si os apetece Bueno O si queréis O por favor Dejad el like Más bien Y nos ahorramos Donderías Gracias Pepe Gracias a todos Nos vemos en la próxima Suscribiros Activa la campanita Stay sexy Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!